La candidata socialista a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, ha tenido ocasión de ir trasladando esta iniciativa a distintos colectivos sociales durante los encuentros de escucha activa que se vienen manteniendo desde el pasado mes de enero. Arrabal considera inadmisible que después de 12 años de gobierno del Partido Popular, Algeciras siga careciendo de un plan de accesibilidad. La alcaldable socialista recuerda que las aceras rotas, interrumpidas por obstáculos como postes o farolas y los bordillos altos no solo suponen un impedimento para las personas con movilidad reducida, sino que también dificultan el tránsito a personas mayores y a aquellas que deben circular por ellas con carros de la compra o sillitas para bebés. La candidata socialista a la Alcaldía de Algeciras señala que no hay más que darse una vuelta por Algeciras para comprobar que facilitar el día a día de las personas con problemas de movilidad no solo no es una prioridad para los populares, sino que ni siquiera lo tienen en su agenda a pesar de las numerosas quejas y denuncias que llegan desde la propia ciudadanía. Rocío Arrabal ha explicado también que el plan que han diseñado desde el Partido Socialista parte de un concepto de accesibilidad universal que va más allá de las barreras físicas y que prevé su aplicación de manera transversal, lo que supondría la implicación de varias delegaciones y departamentos municipales, así como la colaboración en todo aquello que sea necesario con otras administraciones. ¡Gracias!